Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más peligrosos en el país. Tiene las ciudades más peligrosas, donde se ha registrado el mayor número de homicidios a manos del crimen organizado. En el 2019, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional en homicidios dolosos. De acuerdo con las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se cometieron 1.383 asesinatos, además de extorsiones y robo de vehículos. La inseguridad que se vive en el estado se atribuye a la disputa de cárteles del crimen organizado, quienes buscan el control de la plaza. En los primeros cinco días del 2020, en distintos municipios de la entidad han sido asesinadas 66 personas, un número récord nunca antes visto en la historia de Guanajuato. Son 16 municipios en total, en los que se ha registrado estos 66 homicidios, siendo los municipios más peligrosos León, San Francisco del Rincón, Irapuato, Salamanca, Apaseo del Alto, Apaseo del Grande y Valle de Santiago. Pese a que en su toma de protesta el gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo afirmó que su prioridad sería la seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad en Guanajuato, este estado registra las peores cifras en homicidios. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández, informó Regina Luna.